...tradicional, pero con el paso de los años fueron evolucionando y también, también incluyeron en su repertorio música como cumbia, salsa, y me dijeron por ahí que hasta cumbia sonidera, ¿verdad? De todo, bachata, de todo, señores. Así que bueno, ya es momento también de ponerse un poquito guapachosos. ¡Gracias!